Música Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos, mis amigos, Dios les bendiga. Dios les guarde, les habla aquí de Bucaramanga, Colombia, su hermano Pedro Palomaya, aquí en este proyecto de Descubriendo la Verdad, donde pretendemos siempre llevar la verdad bíblica a la verdad del Señor. Hoy lo vamos a hacer desde el libro Levítico, capítulo 19, verso 16, que dice, No andarás chismeando entre tu pueblo, gloria y nombre del Señor. Miren, hermanos, uno de los problemas existentes dentro del pueblo del Señor es el chisme. El chisme son murmullos que se llevan dentro del pueblo del Señor, entre hermanos, entre hermanas, que en su gran mayoría no tienen fundamento. No tienen fundamento porque no hay seguridad, no hay verdad. Entonces lo que se empieza a hacer es un daño, gloria y nombre del Señor, a un hombre o a una mujer de Dios. Y entonces ahí es cuando nos metemos en problemas, gloria a Cristo Jesús, porque nos metemos a pelear contra Dios. Cuando hablamos cosas que no son contra un hombre o una mujer de Dios, miren, mi hermano, la cosa se pone a gran precio, gloria al hombre del Señor. Porque ya estamos peleando contra Dios y sabemos que el que pelea contra Dios siempre sale derrotado, gloria a Cristo Jesús. Esto no significa, mi hermano, que si vemos pecado, mi hermano, hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque si no se denuncia el pecado, la persona sigue haciendo más daño. Yo recuerdo el caso de un muchacho hace muchos años en la iglesia en la cual yo convencí en así, que dejó embarazada en un año a tres muchachas. ¿Y por qué sucedió eso? Porque ¿por qué no se le puso solución? O sea, porque se le tapó, porque no se le dijo que estaba haciendo lo malo. Y ahí es cuando, mi hermano, cuando tenemos que tocar trompeta. Cuando se hace un escándalo, mi hermano, tenemos que, como pueblo del Señor, tenemos que a la persona disciplinarla para que la persona entienda que está haciendo lo malo, que no está obrando de acuerdo al Señor. Y lo más importante, mi hermano, es que la persona se restaure. Porque no puede ser que una persona, porque se ha equivocado, vayamos a acabarla. Definitivamente no. Si esa persona quiere restaurarse, le demos la mano para que se restaure. Así que, mi hermano, tengamos mucho cuidado. Una cosa es denunciar el pecado y otra cosa es, no, es que a mí me contó alguien. No, si ese alguien no tiene pruebas, mi hermano, callémonos la boca. Bien, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Les agradezco su asistencia a este video. No se olviden que mañana tenga un video mejor que este, pero por favor, suscríbanse a este canal. Dios les bendiga y les guarde. Gracias.